¡Eso, mi amor! ¡Baila! ¡Eh, eh! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Uuuu! ¡A ti sí que te ayudas a bailar, ¿verdad, mi amortito? ¡Sí! ¡Ay, Carelis, Carelis! ¿Quién diría que ahora las únicas farras que tienes es al lado de este muchacho? Sinceramente, yo no entiendo cómo puedes vivir así. Y aún teniendo este cuadro de este hombre, que ni siquiera se quiso hacer responsable de ese muchacho. ¡Sami, ya tienes razón! ¡Vente esa ropa también! ¡Bien! ¿Qué haces con eso? ¿Conservando recuerdos de por gusto? ¡Ay, sí! Es que no he tenido tiempo de ordenar nada. ¡Ay, Carelis! Por lo que veo, ni siquiera puedes ordenar tu vida. ¡Mira tu aspecto! ¡Como lo has descuidado totalmente! ¡Ay, Carelis! ¡Mírate! Puedes andar así con esas zapatillas, ese cabello todo descuidado. Esas manos huelen a cebolla. No eres la misma de antes. ¡Ay! Te desconozco, muchachita. ¡Mírate esa ropa! No, no, no. Sinceramente, se nota que tener hijos te acaba la vida. En fin, ¿sabes? El chico ese que tiene bastante dinerito nos invitó hoy día a farrear. Y no sé, pues, si tú aceptes salir. O sea, sí quiero, pero el problema es el mío. Yo que tú lo pensaba muy bien, porque tiene mucho, pero mucho dinero. Y dinero que hoy en día hace mucha falta. Tú sabes, para pañales, para la leche. Sí, tienes mucha razón, amiga. Porque desde que llegó este moco a mi vida, lo he hecho todo a perder. ¿Sabes? Sí voy a salir contigo y lo voy a dejar aquí. ¿Entonces? Sí, voy a ir contigo. Porque no voy a arruinar toda mi vida aquí cuidando a un niño que después, cuando sea grande, se va a olvidar de mí. Y yo no voy a despreciar toda esta belleza y mi juventud cuidando a este paso que parece en mí. Ay, eres tan fácil de llevar, Carelis. ¿Y tú? ¿Qué me miras? Todo está saliendo a la perfección. Mira, muchachito, contigo quiero hablar seriamente. Tú te vas a quedar aquí solito, porque ya tienes que aprender a ser independiente, ¿sí? Tienes que aprender a comer solo, a dormirte solo. Así que aquí tienes tu tetero cuando tengas hambre, ¿sí? Ahí tienes. Aquí están tus juguetitos. Y si tienes sueños, pues te acuestas y te duermes. Sí, eso mi amor, sí. Ya mamá se va a divertir, a disfrutar de la vida como se bebe. Y tú te quedas aquí tranquilito, sin hacer relajo, claro. Ahora sí, déjame acomodarte. Vamos a disfrutar de la vida. Estás un poquito más arriba ahí, pero es toda sexy. La vamos a pasar fenomenal. No te vas a arrepentir. Y como tú dices, tiene que ser muy, pero muy independiente. Él ya sabrá cómo cuidarse. Déjame poner la almohada por aquí, pero aquí no pasa nada. Sí, ahí del piso no pasa, Kareli, ya. Ni que fuera a pasar el piso. Bueno, ya, ya, vamos. Vamos. Esa noche es de travesura. ¡Sí! ¡Esa noche es de travesura! ¡Woo! ¡Woo! Vaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Permíteme un ratito. Toma, sírvete, Gemita. Venga. Gemma, a los tiempos. Sí, tú sabes que sí es mejor. ¿Qué te parece si me esperas un momentito ya con los demás? ¿Qué te parece si me esperas un momentito ya con los demás? Sí, perfecto. ¡Wow! Como siempre, linda y reje a tú. Tú sabes, siempre traigo producto de calidad. Bueno, al fin, veo que has traído una amiga nueva. Y muy buena también, en todos los sentidos. Así es. De hecho, tú ya sabes cómo soy yo y desde que la vi, me interesó mucho. Entonces, si te interesó, creo que hay alguna recompensa de por medio. Recompensa no, pero algo bonito para ustedes, si va a ver. ¿Algo bonito? Sí. ¿Algo como qué? Estamos hablando de dinero. Es más, te propongo algo. Si tú me la sacas esta semana, de paso, las invito a todas dos a irnos a ver. Vacaciones. Perfecto. Vacaciones, dinero, todo lo que una mujer busca. Acepto. Ok, mi amor, entonces. Pero, tú sabes que tienes que darme a mí también mi parte. No te preocupes. Tú vas a salir de esto muy bien. Perfecto. Entonces, que siga la fiesta. ¡Wow! ¡Eso! ¡Muy bien! Mi amor. Mi amor. ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Dónde estás? ¡Hijo! 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 ¿Dónde estás? ¡Hijo! Ahí has estado, mi amor. Ven. Te has portado muy bien. Sí. Eres un niño muy obediente. Ahora vamos a descansar porque mamá tiene mucho sueño. Así me gusta que te portes muy bien. Ya te dije a dormir. Dormes. Ay, vas a tener hambre. ¿Dónde está tu tetero? Toma. Toma. Y duerme. Toma, toma. Toma. Me están llamando y no me dices nada. Hola. Hola, preciosa. Coméntame. ¿Cómo estás? De maravilla. Con la noche que pasamos ayer, muy bien. Excelente. Esa voz me encanta escuchar. ¿Y cómo está ese muchachito? Ah, no. Mi hijo se comportó muy bien, ¿sabes? Ya se sabe cuidar solito. Muy bien. ¿Sabes? Te llamaba porque este chico, el de la fiesta que la pasamos fenomenal, el del dinerito, nos invitó a 10 días de vacaciones. ¿En serio? ¿A nosotras? Sí. ¡Qué bien! Y entonces, ¿te animas? Vamos. Ay, no, no, amiga. Recuerda que tengo un hijo. No, no puedo ir. Son 10 días. Ay, qué guapiestas que eres, Kareli, de verdad. Entonces voy a conseguirme otra amiga que me acompañe, ya que tú no puedes. No, no, no. No me saques del plan. Tú sabes que a mí me gusta divertirme. Bueno, yo ya veo qué hago con mi hijo, pero de que voy, voy. Ay, perfecto, me encanta. Entonces paso por ti en 10 minutos. Ok, chao. Perfecto. Pero ahora, ¿qué voy a hacer contigo? Ay, pues... Mira, hijito, como ayer te comportaste muy bien y ya sabes comer solito, te duermes solo y eres muy independiente, mi amor. Bueno, una noche la pasaste muy bien. Diez días va a ser igual. Sí, voy a disfrutar de la vida. Voy a listar mis maletas. Bueno, pues aquí tienes comida, tu tetero y aquí la sábana para que duermas. Ya sabes, compórtate muy bien como lo hiciste ayer. ¿Sí, mi amor? Porque mamá se va a disfrutar de la vida. Hola, vecina, ¿cómo está? ¿Y para dónde va con esas maletas? Me voy a dar unas muy buenas vacaciones, cosa que usted no puede hacer. ¿Y con quién deja el bebé? Ay, ese no es su problema. ¿Me entendió? Bueno, ya sé que no es mi problema, pero solamente quiero salir con el bebé, nada más. Mire, obviamente que le contraté una niñera para que esté muy bien cuidado. Ya, contenta. Vecina, pero no le da a pensar dejarlo con una niñera. Esas niñeras de hoy en día no cuidan bien a los bebés. Ay, mire, ya, ya, deje de ser tan metiche. Y preocúpese más por usted y por su apariencia. Esa vecina sí es bien sangrona. Se pone a tener hijos y no los cuida. Pero bueno. Muy bien, chicos, ya hemos llegado. Espero les guste la habitación. Está muy amplia y muy hermosa, así como ustedes. Esta cama sí es lo suficientemente grande. Aquí sí podré descansar mejor. Así es. Y de hecho es tan grande que ahí podemos dormir los tres. A ver, a ver. Dijiste los tres. Sí, los tres, porque ahí entramos los tres. Me gusta este lugar. Sí, sí, nos podemos acomodar. ¿Hay algún inconveniente, no? No, ninguno. Claro que ninguno, ¿verdad? No, ninguno, como dice mi amiga. Bien, chicas, me alegro. Me alegro que se sientan cómodas. Es más, ¿sabes qué? No perdemos tiempo. Y si tienen alguna otra ropita por ahí, cámbense y nos vamos para la ciudad. ¿Qué les parece? Sí, pero nosotras estamos así cómodas. Solamente nos vamos como que a refrescar, a organizar un poco y luego vamos, ya alcanzamos. Ok, está bien. Gemita, este, voy por un vasito de agua. Bueno, está bien, ya vamos. No te preocupes. Y Carelis, mi amor, de ti depende todo. Carelis, Carelis, parece que tú no acabas de entender la situación, ¿no es cierto? Te asombras, que vamos, cállate, Carelis. Es que, ¿cómo vamos a dormir aquí los tres? Imagínate, él es hombre. Ay, él es hombre. Ternurita. Entonces, vas cambiando esa carita y recuerda que hay pañales y leche que comprar. Y como dijo mi amigo, todo depende de ti, ternurita. Así que que voy al tocador y te quiero lista para la acción, ¿ok? Sí, está bien. Ay, bueno, eso no importa. Lo importante es que esta sí es una habitación de lujo lo que yo me merezco. Ay, una nevera. Encilla. Es mi primera vez conociendo la mitad del mundo y se ve hermosa. Todo gracias a ti. No te preocupes. No solamente te puedo traer a este lugar, sino a otros lugares también. Te mereces un beso, ¿verdad, amiga? Ajá, un besito. Gracias. Preciosura. Pero mira. Excelente tu amiga. Me gusta, me encanta. Yo no me equivoqué. Sí, sí, tienes razón. ¿Sabes qué? Te van a ir tomando una foto. Ven. ¿Una foto, una foto? Sí, sí, sería bueno. Ajá. Como que un poquito. Saca lo que te he dicho. Eso. Un poquito más agachadito. Más, más. Dame rostro, dame rostro. Eso, así. Otrita, como que te agachas, como que te agachas. Uy, excelente. Venga, amiga, ven. Sí, sería bueno contigo, pero ¿y si me das un perfil mejor? Sí, una solita más, tú solita. Sí. Pero, o sea, vírate un poco. Así, así, así. Excelente. Divino. Ya, venga, amiga, para las fotos juntas. Sí, sería bueno, pero mejor vamos a otro lugar. Mejor otro, sí, otro momento nos tomamos la foto. Sí. Ajá. ¿Cuándo vamos para allá? Mañana, mañana. Sí, mañana, amiga. Sí, mañana, claro. Vamos a conocer todos los lugares. Sí. Esa parte de allá, allá es donde te quisiera llevar. Sí. Yo contigo voy donde quieras. ¿Sería? Te has portado muy bien toda esta semana. Sí, la verdad es que le he pasado increíble a tu lado. Sí. Y con todo lo que me has comprado, claro. No te preocupes. Es más, pienso seguirte comprando todo lo que tú necesites. Eso sí, si te sigues portando bien, chiquita. Sí, me voy a portar muy bien. Así es. Porque tú sabes que tienes que portarte bien, ¿verdad? Sí. Y ahí estábamos el shopping. Bueno, sí, después de esto, pero ¿está servido? Ten, mi amor. Este, no me digas así que es especial reciente. Ah, no, ella sabe que es de cariño que te digo así. Aunque yo fui la primera. Salud por esto. Salud. Bueno, ya tomé, me adelanté. Disculpe. Pero este es el mejor trajito que venden aquí, les cuento. Así es. Sí. Sí. Brindo por estos 10 días hermosos a tu lado, mi vida. Yo también quiero brindar porque encontré un hombre maravilloso que me ha hecho feliz estos días. Y gracias a ti, amiga, porque tú me lo presentaste. Así es, pero ya dejen el romanticismo porque me van a hacer ponérselos a tomar. Tú sabes que yo también te quiero mucho. Yo también. Salud. Bueno, pues, tomen. Salud. ¡Vecina! ¡Vecina! No hay nadie. Y la vecina ya tiene varios días que se ha ido. Ay, Dios mío. Tengo que hacer algo. Tengo que llamar a las autoridades. Sí, sí. ¡Vecina! Ay, vecina, hasta que al fin se digna en venir. Estoy de muy buen humor hoy. ¿Qué quiere? Lo que pasa es que yo le quería decir que esa niñera que usted contrató, al parecer no está cuidando bien a su hijo porque está llori, llori, llora. ¿Y por qué usted sabe eso? Tal vez estuvo ahí, de zapa, por las ventanas, ¿verdad? Vecina, es que yo fui a tocarle la puerta, no había nadie y el bebé está llora y llora, como le estoy diciendo. Mire, usted sabe que el niño siempre ha llorado. Y, además, estoy muy feliz por las vacaciones que me di. Y no quiero que nadie las arruine. Así que, ¡vay, vecina! Deje de ser tan metiche, ¿oyó? Esta vecina sí es bien odiosa. Uno preocupada por el hijo y ella divirtiéndose. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Hijo, qué te pasó! Tú, tú estás bien, mi amor. Sí, tú estás bien, tú no tienes nada. Todo va a estar bien. Sí, tú estás bien, mi amor. Sí, todo va a estar bien. Sí, mi amor, tú estás muy bien, chiquita. Tienes hambre. Vamos a cobrarte comidita, sí. Te estás muy bien. Te estás muy bien, mi amor. No entiendo cómo existen personas así como usted. ¿Cómo puede ser posible que deje tantos días a su hijo a su voluntad? No, no, yo, yo, yo lo dejé con la niñera. Sí, la niñera lo estaba cuidando. Lo cuidó muy bien. Prefierta la fiesta en vez de estar al cuidado de él. Dime, ¿por qué lo hiciste? No, no, mi hijo está bien. Mi hijo está bien, la niñera lo cuida muy bien. Aquí está bien, mi hijo está bien. Guardia, llévesela, porque vas a pasar el resto de tus días encerrada. Espero que ahí aprendas tu lección. No, no, pero ¿quién va a cuidar de mi hijo? No, no, no me encierre. No, no me encierre. Mi hijo. Yoko. Yoko, déjame mi casa que te tengo que ir a ver a mi hijo. Mi amor, relájate. Antes es mejor que te levantaste. Te ves bonita, sí. No, ¿qué hablas? Yo me voy a ver a mi hijo. ¿Le puede pasar algo? No te vayas mucho, me quédate. No, tengo que ir a ver a mi hijo. Ay, pero... Ay, Dios mío. Se fue esta mujer. Y si la pasé, supe que hermoso. Pero bien. A conseguirme otra. Mi amor, mi amor. Ay, estás bien. Gracias a Dios. Te prometo que nunca más te voy a dejar solo, mi amor. Nunca. No voy a permitir que ese sueño se haga realidad. Perdóname por todo esto. Perdóname por dejarte sola. Perdóname por no ser una buena madre. Y ahora en adelante te voy a cuidar muchísimo, muchísimo. Mi amor, pero no me dejes sola. Los hijos necesitan más que tu presencia física. Necesitan tu presencia emocional, tu amor incondicional. Así que te recuerdo que no los abandones, porque su felicidad y su futuro dependen de tus decisiones. Este video ha sido guionizado y dramatizado y ninguno de los actores ha sufrido ningún tipo de daño, ni físico ni psicológico. Nosotros no fomentamos la violencia. Al contrario, creamos contenido de calidad para que usted en casa reflexione. Les agradecemos por el apoyo que nos brindan en cada producción que realizamos. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Yo soy Karelis Lor, los quiero mucho y bendiciones para cada uno de ustedes.